Chino, soy pal Si te dijeron que soy el peor Y que vas a sufrir por mi amor Todo eso es cierto ¿Para qué te miento? ¿Para qué te miento? Por lo menos yo te soy sincero No voy a decirte que te quiero Porque no es cierto Chino Miranda Por eso es que lo nuestro es puro sex Estamos relajados y no queremos estrés Y a ver, la pasamos bien rico Tú no me explicas, ni yo a ti te explico Yo soy el peor Puedo romper mi corazón Y que me lleven preso Por robar tus besos Yo soy el peor Puedo romper mi corazón Y que me lleven preso Por robar tus besos Final Final Atela Así lo dice el capitán Chino Miranda Let's go Let's go Chino Miranda Chino Miranda Chino Miranda Chino Miranda Chino Miranda Chino Miranda ¡Gracias!